hoy les voy a enseñar a hacer un bolso de retazos para eso nos vamos a necesitar 10 cuadrados de tela de 10 por 10 centímetros de diferentes colores en este caso voy a usar drill necesito dos retazos de tela de 70 centímetros por 9 de jean para las tirantas y dos pedazos de bandrol o de tela elástica tela pegante perdón para las tirantas también vamos a necesitar para el forro en todos retazos de más o menos 45 x 35 para los bolsillos dos retazos de 22 x 29 y entre tela adhesiva para el bolso vamos a necesitar un cierre de 30 centímetros para el bolso y uno de 20 para el bolsillo entonces lo primero que vamos a hacer es acomodar los retazos los cuadrados y de acuerdo a nuestro gusto entonces vamos a pegarlos así sea 5 2 4 5 y me salen 4 hileras de 5 para cada cara entonces los voy a acomodar lo primero que voy a hacer en la máquina es pegar cada hilera de 5 independiente estos 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 entonces vamos a ir para la máquina vamos a ir para la máquina ya terminé las 4 hileras de 5 cada uno acá las tengo entonces ahora voy a ir a la plancha y voy a abrir estas costuras así que me queden bien bonitas para luego unir las hileras entre sí acá ya tengo las hileras las cuatro hileras listas y ahora las debo unir mirando que casen estas costuras pero para que me queden más parejas entonces voy a marcar de la siguiente manera la primera no la voy a marcar que sería esa la número 2 le voy a marcar como son de 10 centímetros voy a marcar un centímetro acá y un centímetro acá de costura y al final otra vez un centímetro y un centímetro y luego paso la regla de punto a punto y lo marco porque mire esta me salió un poquito más larga entonces aquí se emparejan y lo hago lo mismo hago para este lado acá emparejo porque esto me quedó más larga que las otras y ahora esta es la número 1 yo aquí le marqué esta es la número 2 por la combinación de colores entonces voy a pegarla así tratando de cuadrar las costuras me queden aquí casando 2 pues 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Entonces ya tengo la hilera 1 y 2 porque yo les marqué antes de planchar, ahora sigo con la 3. Con la 3 ya había marcado en la 2, en la 2 había marcada ambos lados entonces la pegó sin marcarla. Ah, acá no abrí la costura. Ahora voy a pegar la última que es la 4, entonces voy a marcarle el centímetro a la hilera 4. Estuvieron acá mis 4 hileras, entonces ahora que voy a hacer, abrir costuras en la plancha. Bueno, así quedó la cara del bolso. Por detrás con las costuras abiertas me quedó así. Entonces, acá tengo la entretela adhesiva, ahora en la plancha le voy a pegar la entretela y cuando ya esté pegada voy a cuadrar. Con la escuadra miro que me han quedado bien derechitos los cuadros. Acá y por acá, o sea que me queden todos derechitos y le recorto los pedacitos que sobren. Entonces, voy de nuevo para la plancha a pegar la entretela. Acá tengo las dos caras del bolso ya con la entretela pegada. Y corté al tamaño de las caras de los bolsos los forros. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a marcar el asiento del bolso. Marco 5 centímetros hacia arriba y 5 hacia el lado. Y al otro lado hago lo mismo. Ahora con las telas de las caras y de los forros les corto esos dos cuadritos. Listo, queda listo para empezar a cerrar el bolso. Pero antes de cerrar estas piezas voy a confeccionar las tirantas del bolso. Acá ya las tengo con la entretela. Y las voy a cerrar así. Le dejo por acá una abertura para poderlas voltear. Sonido de los cubos. Chupa la一些 piezas en el bebé. Si, la pegada es casi apretada. Tienes de la tierra. Le dejo con el coelho. Precua el aca y lo dejo con el coelho. Otra vez que hay. Le dejo con el coelho. Tienes de la tierra. Un ratito. Uy, caja sudo. Puedo caer pulso. ¡Gracias! Ahora voy a pisar las tirantas con dos costuras. Le paso otra costura. Bueno, ahora voy a, mientras confecciono la otra tiranta, después las plancho y entonces regresamos. Ahora le hago a las caras del bolso un piquete aquí y a este. Voy a pegar las tirantas de la siguiente manera. Marco en esta segunda fila, en este segundo pegue. Acá la mitad y marco 6 centímetros a cada lado. Y ahí voy a pegar una tiranta. ¡Gracias! Ahora la misma tiranta la pego ahí donde marqué. Acá marco 6, acá. ¡Gracias! Ahora hago lo mismo en la otra cara. De la mitad marco 6 hacia el un lado y 6 hacia el otro. 6 centímetros. Y ahí pego la otra tiranta. De los 6 hacia afuera. Si les está gustando este video no olviden suscribirse a mi canal. A continuación vamos a hacer los bolsillos del bolso. Voy a hacer uno sin cierre. Entonces lo voy a cerrar acá y le dejo una abertura aquí para voltearlo. ¡Gracias! 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 Sal sa顔 ygete. Además, voy a colocar la salpita. Aca voy a dejarle una abertura. Aca voy a dejarle una abertura. Mec Esto se corta una picada y susto. Está bueno. ¡Suscríbete! En el forro marqué la mitad con la plancha, entonces ahora marco acá 8 centímetros para colocar ese bolsillo. En este bolsillo también yo marqué la mitad con la plancha, pasémosle una costura en la parte de arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora en la otra cara vamos a poner un bolsillo con cierre. Marco 6 centímetros. De arriba hacia abajo 6 centímetros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora de esos 6 centímetros o de este inicio del bolsillo hacia abajo marco 3. Y marco 3. Y de aquí para allá marco 9. Y del centro hacia el otro lado marco 9. Y hago un rectángulo de 1 centímetro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Ahora, abro esta línea acá para pegar el cierre, no llego hasta el fondo sino hasta ahí, un centímetro antes y hago este piquete. Ahora, voy para la plancha y planteo este bolsillo hacia atrás. Y voy a planchar todo esto para venir a pegar el cierre. Así me quedó la cajuela para el cierre, entonces se lo voy a colocar. ¡Gracias! 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 Bueno, para que me quede más pulido voy a abrir estas costuras en la plancha. Ya casi terminamos, vamos a cerrar estas esquinas tanto en el forro como en el bolso y pegamos el cierre y empalmamos el derecho con el revés. ¡Gracias! 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 Para pegar el cierre vamos a marcar 6 centímetros desde la costura del costado hacia adentro. ¡Gracias! 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 Acá tenemos el cierre que al principio les dije que este era de 30 pero se puede poner también más largo. Vamos a taparle el brochecito con este pedazo de gin. ¡Suscríbete al canal! Acá desde los 6 centímetros que marcamos, vamos a pegarlo así. Bueno, voy a cambiar el pie por el pie de cierre para que quede más fácil. Estas puntitas se las puedo coser acá. ¡Gracias! Bueno, desde acá, desde los 6 centímetros, vamos a pegarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a pegar el forro con el bolso. Lo debemos pegar así. Yo creo que ponemos un par de alfileres. En este caso, creo que el cierre me quedó un poco corto, pero se puede poner más largo para que abra más el bolso. ¡Gracias! 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 La parte de acá del cierre, la parte de la cola, la doblo así cuando estoy empalmando. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a seguir dándole la vuelta y volvemos en un momento. Bueno, ya acabé de cerrar acá, empalmar el bolso con el forro. Ahora tomo esta esquina del forro con esta esquina del bolso y las voy a unir acá, con una puntada, con una costura. Y lo mismo hago en el otro lado. Uno el forro con el bolso, las dos esquinas. Ahora, por el huequito que dejé del forro, voy a voltear el bolso. De una vez cierro esta costura. Voy a poner un devoltier. ¡Gracias! Ahora lo volteo por el derecho. Y voy a pasarle una costura para pisar acá el cierre con el forro. ¡Gracias! 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 Entonces voy a coserle acá tres, voy a medir acá tres centímetros y voy a hacer ahí una puntada a un centímetro hacia arriba. Entonces tres centímetros acá. Entonces voy a coserle. Entonces voy a coserle. Entonces voy a coserle. Y así va nuestro bolso. Como una mejor presentación puedo aquí medir tres centímetros y bajo cinco y le hago una costurita ahí, o sea más abajito del pegue de la primera pieza. Entonces le hago esta esquinita así. Entonces voy a coserle. Entonces voy a coserle. Así quedó nuestro bolso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!